Una de las novedades de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca publicada el 15 de abril del año 2011 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca fue la incorporación del juicio para la protección de los derechos humanos cuya tramitación lo conoce la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La finalidad de este mecanismo es hacer que las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Poder de Oaxaca sean vinculables, es decir, que se puedan exigir ante una autoridad judicial el cumplimiento de dichas recomendaciones. El artículo 118 de la Ley Reglamentaria del artículo 106, apartado b, de la Constitución Local establece que el juicio para la protección de los derechos humanos procede ante el incumplimiento o no aceptación de las recomendaciones por parte de las autoridades responsables una vez que la Defensoría haya agotado los medios a su alcance para lograr el cumplimiento o la aceptación de la recomendación. En este sentido, podemos señalar que los requisitos para la procedencia del juicio de protección de los derechos humanos son básicamente tres. La primera implica que exista una recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Poder de Oaxaca no aceptada o no cumplida por parte de la autoridad responsable a quien va dirigida. Dos, que la Defensoría haya agotado los medios a su alcance para lograr el cumplimiento o la aceptación de la recomendación. Y tres, no obstante ello, no se pudo lograr con el cumplimiento o la aceptación de la recomendación.